Como parte del establecimiento del primer cuadro de Ciudad Juárez, dentro del Plan Maestro del Centro Histórico, se encuentra también la Plaza de Armas, construida hace más de tres siglos. La plaza principal ha sido testigo de la transformación de nuestra sociedad desde la época colonial hasta nuestros días. El presidente municipal Enrique Serrano Escobar incluye en la transformación del corazón de la localidad, haciéndolo parte del Plan Maestro del Centro Histórico. Alumbrado, árboles, mobiliario y equipamiento urbano son parte de los trabajos instalados en el área. Área emblemática donde los juarenses acuden, conviven, realizan actos cívicos, exposiciones, descansan y hacen un paseo familiar.